Ya se lo contábamos hace unos minutos, se celebra este fin de semana la fiesta del Virgen del Pilar, patrona de España. Hay millones de pilis, pilucas, pilares, pilarines distribuidas por toda la geografía española. Cualquier acepción vale para conseguir el récord Guinness de mayor número de tocallas juntas. Intentarán batirlo mañana en el barrio madrileño del Pilar, como no podía ser de otra forma. Se estima que en España hay millones de personas con el mismo nombre, con el nombre de Pilar. Es patrona nacional y aquí en el barrio del Pilar madrileño quieren conseguir reunir al mayor número de pilares. Su objetivo es batir el récord Guinness que actualmente ostenta Dubái con el nombre de Mohamed. 1096 se reunieron hace 5 años y ahora las pilares quieren ser las que consigan batir esa marca. Para ello tendrán que reunirse el domingo mañana, domingo día 10 a las 10 de la mañana en el Parque de la Baguada, concretamente en la carpa de las fiestas del Pilar. Las personas que quieran venir a ayudarnos a batir este récord, a recuperarlo, tienen que venir con su fotocopia y original del DNI. Y tienen que estar allí en la carpa de las fiestas del barrio del Pilar el día 10 del 10 a las 10 de la mañana. Pues nada más inscribirse, les vamos a regalar una noche de hotel para dos personas, a todas las que se inscriban, su clavel y muchos más regalitos sorpresas que va a haber. Hoy es un día de estrenos. Gracias. Gracias.